¿Quién es el centro comunitario? No, de hecho... No vengo a eso, pero... No, 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 no les ofrecí que vamos a construir un centro comunitario para el año 2012. La Cinequita Pilar es la encargada del programa de piso firme de casa para que la regidora para que los gobiernos estarán visitando a todos ustedes. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ahí se va a construir un centro comunitario de Pérez Pérez. ¿Oyeron, niñas? Sí. Ahí nos quedan bien. Sí. ¡Aplausos! Muy pronto estar ahí con ustedes, les llevaremos los planos y pondremos la primera piedra junto con el señor gobernador y le vamos a poner ahí la piedra. ¿No la invitan? ¿No la invitan? ¿No? ¿No la invitan? Claro que sí. Con todos ustedes, tenemos. También que se le hicieron que falta un centro. Bueno, pues ya está el comedor. Ya está el comedor, el banco de alimentos ya está. ¿Qué más para pura eso? Porque ya se va a ir y no me va a tener nada con elitario ni nada. ¡Nada! O sea, así la invitación porque usted no se ha hecho nada. Sí. Ahí le sienten las guardias... Si está el centro comunitario voy a comer a su casa. ¿Qué no va a realizar la comida del centro comunitario? En representación de todas las personas beneficiadas con el piso firme, Nena le va a dirimir unas palabras. A ver, Nena. Buenos días. Pues yo como veo que...